Bueno, el terno entonces, una tira de bingo, se lo lleva el cartón 13127 perteneciente a Joaquín Dominici y la vendedora ha sido Noelia Prialis. Bueno, vamos a ver por acá entonces el cuaterno, que recordamos fueron dos cartones, lo comparten. En este caso, el cartón número 13159 perteneciente a Machielio Norma. Bien, el vendedor del hogar San Juan se lleva nada más ni nada menos que 1500 pesos, al igual que en este caso el cartón número 12709 que ya hemos repasado, ganador Nietos de María Acosta. Tengo aquí como mención entonces, y vendedor del hogar San Juan, 1500 pesos también para ellos. Vamos ahora a la quintina, que allí tuvimos un solo cartón y es la gran ganadora hoy, parece ser, ¿no? Machielio Norma, con el 13159 número de cartón y en este caso se lleva 4000 pesos. Dos, porque se ganó la quintina, le corresponde, también el vendedor ha sido el hogar San Juan. El acumulado que quedó vacante, como te decía, 50 mil pesos teníamos hoy, en la próxima edición tendremos 60 mil pesos nada más ni nada menos. ¿El sale o sale? A ver, 15 mil pesos para Esteban Giraudo. Sí, con el cartón número 13455, ¿y quién pudo haber sido la vendedora? La señora de la suerte, Elida Manaceri, ¿eh? Elida Manaceri, ya identificada como tal. Realmente mucha suerte, ella misma y también desde mucho tiempo también vendiendo, ¿no? Todos los cartones. Bueno, la felicitación entonces para ambos en particular. El premio Consuelo, cartón número 13193. Entonces, recordamos que lo compartieron dos cartones. Uno de ellos pertenece a Sofía Soda, que se lleva 5000 pesos. El vendedor fue Dardo Torres. Y el otro cartón es el número 12447 para la ganadora Karina Yerlero, también para vos. 5000 pesos. Vendedor en este caso, Lourdes Tocchietti. Y, bueno, el gran saludo, ahí lo estaba nombrando también a Dardo Torres, el gran saludo, el otro día estábamos hablando. Y yo le decía que no es que en este momento la tele se pone en blanco y negro. No es así, ¿no es cierto? Soy yo. Siempre le estamos poniendo y charlamos con la gente y me dicen que, bueno, que te vimos. Y te digo más, venía para acá, para el canal, y vi mucha gente que iba para su hogar. Mucha gente, mucha gente. Digo, todos van a ver El Quinguito, estoy seguro, estoy seguro. Bueno, y si no, lo podés ver en la repetición. Hay una repetición, ahí está. Bueno, lo más importante de todo esto es la transparencia. Así que, por eso, como siempre, el aplauso, la alegría y la felicidad de terminar un nuevo sorteo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.